Hoy vamos a ver lo que es productos para mascotas, productos que se compran, bueno yo los compré en la veterinaria, lo que es la pasta dental de la marca Nutbell, pasta dental para los perros, ahí la ven, bueno así la ven, Null Bell, vienen sus especificaciones aquí en inglés, es importado, este lo vamos a ver, y un dispensario para recoger las heces de nuestros perros, cuando lo sacamos a pasear, vienen aquí las bolsitas para levantarla, es en forma de huesito, este se ve muy padre, y este tiene 15 bolsitas, 15 bolsitas para usarlo, igual de la marca Null Bell, lo que dice, vamos a ver, vamos a ir abriendo, acá está, es de plástico, ahí se ve el huesito, tiene esto para llevarlo en la correa, ya sea en la correa, en el pantalón, en la bolsa, donde uno lo tenga a la mano, se gira, para abrirlo, la tapita, como ven, el dispensario de bolsas, el rollito, este es lo que trae, viene con su sello, ya uno nada más se lo quita, y ahí viene, hasta aquí, esta es una bolsa, bastante larga, ya tiene la marca, ahí se ve la marca, para cortarlo, este dispensario, este como llavero, para llevar lo que son las bolsitas, y ahora vamos a desempacar lo que es la, pasta dental, crema dental oral, del cuidado, para dientes, ahí está, estas pastas son muy diferentes, a la de nosotros, porque estas, las de nosotros son tóxicas, para nuestros animales, este es tanto para perros, como para gatos, hemos hecho, en China, vamos a ver, si tal huele, pues aunque tiene su sello, lo pueden ver, tiene un aroma, como a galleta, como a sobre, lo cual hace que este, para ellos no sea algo, este complicado, sino que este sea, comestible, y pues esta pasta, está diseñada para eso, para que se lo coman los, los animales, y de paso, pues les mejora, lo que son los dientes, se los limpia, el aliento también, y aquí tengo, lo que es un dedal, de cepillo, y de dientes, esto se coloca así, y ya uno le anda, este, pues se le coloca pasta aquí, en las cerdas, bueno, hasta aquí el video, eso es todo, que se entiende,